En esta temporada lluviosa se espera un incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos y a la vez diarreas y enfermedades respiratorias, asegura el doctor Enrique Medina. Estamos viviendo actualmente en nuestro país una situación muy particular con relación a enfermedades transmisibles. Recordemos que estamos en época de lluvia y es de esperarse que tengamos un incremento en aquellas enfermedades propias, por así decirlo, porque lo estamos acostumbrados a ver nosotros durante el periodo de lluvia como es la enfermedad diarreica, la enfermedad respiratoria, el dengue, el chingungunya y por supuesto sobre todo el paludismo. Entonces voy a mencionar rápidamente los resultados de un análisis comparativo de las publicaciones del Ministerio de Salud con relación a estas entidades. Por ejemplo, con relación al dengue, parece una estabilización en 2019 26.000 casos y en 2020 25.000 con una, esos son casos sospechosos y confirmados de 916 a 680. En el chingungunya pues casi no hay, solamente siete casos acumulados en lo que va este año con relación al año pasado que fueron 66, ningún caso confirmado. Pero sí es interesante ver lo de la malaria. En la malaria tenemos 5.336 casos. El doctor Medina brindó recomendaciones para prevenir dichas enfermedades. Entonces un llamado a la población a disminuir los criaderos, revisen su casa, los techos, los albañales, las maceteras, aquellos sitios donde sabemos de que pueden anidarse pues las larvas de mosquitos y proceder a su eliminación. Entonces, y además de eso, ¿verdad?, un llamado también para que cuando tenga los primeros síntomas de, en el caso de esto de malaria, pues acudir a una unidad de salud lo más pronto posible para que un tratamiento adecuado y además de eso el control de foco. Tienen que ir a ver a la casa qué es lo que hay, si hay otros miembros de la familia que están afectados y en función de eso pues tomar la medida adecuada. Para Noticias 12, Castalia.